...pública. Les damos la bienvenida a la televisión pública a esta presentación de una nueva serie de ficción de producción nacional. Variaciones Walsh es la primera adaptación en la historia de la televisión de los cuentos de Rodolfo Walsh, los cuentos policiales, uno de los escritores más notables de nuestro país, realizada en la televisión pública y también junto con Tranquilo Producciones. Esta serie está siendo grabada aquí íntegramente en el canal, en los estudios con personal del canal y utilizando cámaras 4K que brindan una calidad superior a las imágenes de alta definición. Alejandro Massi dirige Variaciones Walsh, escribió junto a Esther Feldman esta adaptación ideada por Eliseo Álvarez. Vaya para ellos el primer aplauso también para el equipo de Variaciones Walsh, que trabajan con tanta precisión, con tanto ahínco. Es un placer pasar en estos días por los estudios, allí ver cómo trabajan minuciosamente en cada uno de los capítulos los protagonistas y a qué van nuestros actores. Nicolás Cabré, bienvenido a la televisión pública. Darío Grandinetti, Luis Luque, ellos tres son los protagonistas de estas historias, de estos cuentos. Hay participaciones especiales de artistas excepcionales, muchos de ellos que vienen con un gran bagaje de actuación en las tablas, en el teatro y que son tan bien recibidos aquí en nuestra televisión. Aplauso grande para Soledad Villamil, Luisana Lopilato, Gonzalo Heredia, Sofía Castiglione, Patricio Contreras, Jorge Marrale, Jorge Suárez, Valeria Lois, Mercedes Escápola, Andrea Garrote, Martín Pavlovsky, Gabo Correa, Marcelo Subiotto, Santiago Pedrero, Juan Grandinetti, un gran equipo de trabajo, muchos artistas talentosos que se suman a esta nueva ficción de la televisión pública. Vamos a anunciar los títulos de los cuentos que son La aventura de las pruebas de imprenta, La sombra de un pájaro, La trampa, Cosa juzgada, En defensa propia, Transposición de jugadas, Variaciones en rojo, Tres noches de Isaías Blum, Dos montones de tierra, Suc Suang, Nota al pie, Docudrama y La máquina del bien y el mal. Nos acompañan en este día, como siempre, las autoridades que están muy contentas porque en estos días también celebramos la adquisición de las cámaras 4K que renuevan el compromiso de la televisión pública en producir con altos niveles de calidad para todas y todos los argentinos. Por eso le voy a pedir por favor al presidente de Radio Televisión Argentina, al señor Tristan Bauer, que se acerque junto con el gerente de Ingeniería, Salustiano Álvarez, para compartir todo lo que tiene que ver con esta buena noticia de las cámaras 4K que ya están siendo con sonido 5.1, además por primera vez en la televisión argentina. Así que bienvenido para hablarnos de esta cuestión técnica de la ficción Tristan y Salustiano. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Y ahí me dijeron que hable de las cámaras, pero lo voy a dejar a Salustiano porque para nosotros las cámaras son muy importantes. Como ustedes saben, yo vengo del cine y esas curiosidades que tiene la historia, quienes inventaron el cine son nuestros viejos abuelos Lumière. Lumière en francés traducido al español es luz. Y lo que hacen estas cámaras no es otra cosa que captar, que registrar la luz, la luz que nos permite a nosotros, los que hacemos cine, los que hacemos televisión, contar nuestras historias, crear estructuras dramáticas, pero que se hacen con luz fundamentalmente. Y sí, nosotros nos propusimos ya hace varios años esto de ficción de calidad, de hacer ficción y que el concepto de calidad sea fundamental. Y por eso quisimos incorporar a los equipos del canal las mejores cámaras, cámaras de primer, de primerísimo, digamos, nivel. Pero creo que lo importante es lo que registran esas cámaras. Lo importante es acercarnos a nuestra historia reciente, a nuestra memoria y homenajear a un autor extraordinario, como fue o como es Rodolfo Walsh. Nosotros generalmente y sobre todo los jóvenes se acercan a Walsh por su vida y por ese testimonio que quedará para siempre, para mí, lo más duro y lo mejor que se escribió sobre la dictadura, esa carta que escribe el 24 de marzo de 1977. Pero también estaban estos cuentos que nos resultaron muy cautivantes, los cuentos policiales, y por eso junto con Martín, con Eliseo, nos propusimos este proyecto tan hermoso. Y entonces está ahí la cámara que registra rayos de luz, pero lo que quiero hacer es agradecer fundamentalmente a todos los actores, a los que están aquí presentes y a los que participan, que hoy no pudieron venir en toda la serie, porque es la luz de ellos la que realmente nos permite armar estas historias con la calidad que lo estamos haciendo. Al director Alejandro, gracias otra vez por tenerte aquí en el canal, todo tu talento, tu entrega y tu actitud frente al trabajo. La televisión pública ha vivido en estos años transformaciones muy profundas. Si miramos desde lo tecnológico, lo podemos ver y es muy claro, ¿no es cierto? Cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia, este lugar parecía un museo del año 78, porque estaban acá instalados los mismos equipos que se instalaron para hacer las transmisiones del Mundial y después, gracias a los trabajadores que podían mantenerlo funcionando, continuaron las transmisiones, pero ya con muy baja calidad. Y bueno, de esa situación de museo funcionando, hoy el canal mejor equipado en toda Sudamérica. Y hoy Martín me decía las estadísticas, ¿no? De cuántas ficciones se están transmitiendo por la televisión abierta en la República Argentina, tanto nacionales como extranjeras. Y de las, creo que, 20 extranjeras que se están emitiendo, nosotros emitimos una sola y el 50% de las producciones argentinas que se están haciendo se emiten por este canal. Eso es un orgullo. Y es una marca de la televisión pública. Para nosotros calidad es un concepto integral. Y es difícil medir en medios audiovisuales los factores de calidad. Y estamos trabajando con la UNESCO para desarrollar toda una serie de mediciones y ser dignos y cumplir con ellos. Entonces, ahora los dejo con Salustiano, que les hablará de la cámara. Les vuelvo a repetir que para mí estas cámaras son muy importantes, pero mucho más el trabajo humano, tanto de los técnicos del canal como de los equipos de la productora de Liceo y lo que surge de ese trabajo, ¿no? Acercarnos a Walsh es acercarnos a uno de nuestros grandes autores, es acercarnos a su literatura, a sus mundos, y es acercarnos a la valoración de uno de nuestros grandes hombres, que con su actitud humana quedarán para siempre en nuestra memoria y como ejemplos. Está aquí un compañero de nuestro directorio. Como ustedes saben, el directorio de RTA está conformado por siete miembros y entre los siete tratamos de hacer crecer este canal. Gracias, Gustavo Cusinato, por estar aquí presente, por acompañarnos en esta noche. Y decirles que vamos a seguir avanzando con este modelo de televisión y con estas ficciones. Las puertas del canal están abiertas para todos los actores, los músicos, todos los artistas de la Argentina y estamos felices de estar cerca de Rodolfo Walsh. Muchísimas gracias.